¡Hola! ¡Muchas chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth. Estamos en la temporada 12, estamos en el campamento base y vamos a ver un montón de cosas sobre la terminal de entrega, ¿vale? Pequeños secretos o pequeñas cosas que a lo mejor mucha gente todavía no ha visto y sobre todo las grandes recompensas que se pueden obtener aquí si nos arriesgamos un poco o hacemos las cosas bien, ¿vale? Lo primero, ya sabéis que podemos hacer un montón de contratos, cuatro de ellos los hacemos gratis al día y otros dos, los que están seleccionados con ese 400, ¿vale? Nos costaría 400 insignias desbloquearlo, ¿vale? Y eso lo tenemos que pagar cada día que queramos hacer ese envío, ¿vale? Nosotros, ya digo, podemos aceptar cualquiera de estos en cualquier momento, lo podemos cancelar totalmente gratis pero los envíos que están ahí como en dorado, esos hay que pagar 400 adicionales. Nos vamos a centrar de momento en los normales porque esos son simplemente envíos adicionales y nos vamos a centrar en los envíos normales. Ya veis que nos sale una pestañita de más 800. Sobre eso hablaremos después que primero me quiero centrar en los envíos. No solo vemos la recompensa, ya veis que aquí no sé si los estoy tapando yo, nos pone dos puntitos para la caja, ¿vale? Para la caja de Jake que tenemos aquí abajo y diez puntos para el pase de temporada, para seguir subiendo nuestros puntitos del pase de temporada y según vayamos completando cajas irán subiendo los puntos. Bien, una de las cosas importantes que tenemos también es esa interrogación. Veis que tenemos tres huequecitos, ¿vale? Y tenemos ahí una interrogación. Eso quiere decir que vamos a poder encontrar hasta un objeto especial durante la travesía, ¿vale? Si vemos otros envíos, por ejemplo en este, vemos que tiene dos interrogaciones, ¿vale? Así que podemos encontrar hasta dos. Lo bueno que tienen estos envíos por los que pagamos es que pueden tener hasta tres regalos, hasta tres objetos que podamos encontrar a lo largo de nuestra travesía. ¿Cómo encontrar esos objetos? Bueno, vamos a hacer un envío para verlo y de esa manera lo vamos a entender mucho mejor. Nos vamos a ir a por este, ¿vale? Droga infrecuente que nos da más puntos y encima tiene dos huecos. Nos vamos a ir a por las cajas, las bolsas térmicas y estos packs. Ya sabéis, muy fácil de comprar. Además, este tipo de envíos, como yo creo que la mayoría ya nos están empezando a sobrar los cerebros y los viales, ¿vale? Son los que más hay y los que más tenemos que intentar aprovechar. Bueno, venimos aquí por las cajas, compramos dos cajas de estas y dos de estas, ahí está. Bueno, estamos gastando aquí los puntos que no veas. Las metemos por aquí, metemos, por ejemplo, lo que me da igual, viales o cerebros, nos da un poco igual, ¿vale? Podemos gastar viales, podemos gastar cerebros, podemos gastar lo que nos dé la gana, unos pocos de cada o los que más nos sobren. Nos da exactamente igual, ¿vale? Las cajas van a ser exactamente las mismas. Pues bien, nos vamos a hacer el envío. Venga, venimos por aquí y le decimos, oye, mira, pues yo quiero hacer el envío. Pues te pongo aquí estas dos cositas, pim, 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 pim. Y aquí con esto llegaríamos a la cantidad de puntos máxima sin desbloquear, ¿vale? Esos puntos adicionales, ¿vale? Esos puntos que nos cuestan 800 todavía no vamos a desbloquear ninguno, ¿vale? O mira, ¿qué demonios? Lo vamos a desbloquear ya y así lo vemos todo en un mismo envío. Bueno, lo bueno que tienen estos, desbloquear estos huecos es que ya no nos van a desbloquear para todos los envíos que hagamos. Con lo cual es importante desbloquearlo lo antes posible para que disfrutemos de esta ranura adicional lo antes posible. Venga, nos vamos a gastar aquí 800 en una adicional. La vamos a hacer en una de estas que además yo creo que son las que más sobran. Además son las más baratas porque la caja solo nos cuesta 50. Así que venga, a aceptar, perfecto. Gástatelo. Pues entonces ahora ya tenemos que enviar otra caja. Para enviar otra caja tenemos que fabricarla. Eh, primero hay que comprarla, señor. Tenemos otra caja que me he arrepentido. Al final quiero enviar más cajas. Pues venga, esto nos va a permitir desde luego hacer envíos que nos den más puntos, ¿vale? Más puntos. Así que recogemos esta cajita, nos vamos para allá y ahora vamos a ver el secreto de poder llevarnos objetos. De verdad, hay gente que está obteniendo objetos súper buenos. Vamos a ver si nosotros tenemos suerte. Tenemos tanta suerte. Pero bueno, lo vamos a meter aquí. Ahora, ¿qué problema hay? Nosotros vamos a hacer el envío. Durante el transcurso del envío, ¿vale? El camión se va a ir con las cajas y va a hacer el envío. Se va a encontrar con algunas situaciones, ¿vale? Con algunas situaciones peligrosas y nosotros decidiremos si ese convoy que está llevando el envío debe meterse en esas situaciones peligrosas con el afán de intentar conseguir recursos, de intentar conseguir recompensas o pasar y llegar a la meta para llevarnos la recompensa. ¿Qué sucede si el envío falla? Pues que no nos darán todos los puntos. Ya ves que nos están dando 58 puntos para la caja de Jake y 61 puntos para el pase de temporada. Si el envío falla porque nos metemos en problemas durante el transcurso de ese convoy, ¿vale? Perderemos parte de esos puntos. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Le podemos activar el seguro. Ya ves que con seguro nos cobrarían 40 insignias. En envíos tan grandes, si nos vamos a meter en problemas, creo que merece mucho la pena pagar este seguro. Porque fijaos, nos hemos gastado 350, ¿vale? 200 en las cajas de abajo y 150 en las de arriba. 350 insignias nos hemos gastado para este envío. Pero merece mucho la pena gastarse 40, que es prácticamente un 10%, ¿vale? Para que si perdemos la carga, ¿vale? Este asegurada y nos den todos los puntos. Fijaos que ahora mismo nos tendrían que dar 61 puntos, ¿vale? 61 puntos. Pues bien, estamos en nivel 21. Estos niveles, si valen 35 puntos cada uno, pues subiremos prácticamente dos niveles completos. Nos subirá hasta nivel 23, ¿vale? Incluso aunque falle. Nosotros vamos a hacer la manera arriesgada de hacer el envío para intentar sacar recompensas. Venga, le damos aquí a iniciar. Vámonos para allá. La caravana está en una ruta. Pues vámonos para allá, hombre. Vámonos para allá. Claro que sí. Veis, nos encontramos la primera situación de peligro, ¿vale? Nos dice, se está atascando. El equipo está fallando. Estamos perdidos, ¿vale? Y podemos dar aquí con dos opciones, ¿no? Dar con la fuente de la interferencia y dirigirse a ella. Intentar ceñirse al plan y volver por la ruta original. Ya veis que siempre nos van a plantear una ruta segura, donde no vamos a perder absolutamente nada. Y otra que nos va a plantear riesgos de perder la carga, pero que a la vez nos va a dar la probabilidad de encontrar alguna recompensa. Y ya os digo que las recompensas pueden ser muy, muy buenas. Vamos a ver si nosotros tenemos la suerte de encontrar alguna de ellas. Vamos a decirle que se vayan a ver la interferencia y que se dirijan a ella para ver si hay suerte y no nos ataca aquí unos bandidos o algo. Los packs no han sufrido daños gracias al seguro. ¿Veis? Por meternos en problemas ha fallado, pero no os preocupéis porque los puntos nos los dan, ¿vale? Es decir, nosotros le damos aquí a siguiente. La caravana está en ruta, ¿vale? Si recordáis, había hasta dos posibilidades de encontrar objetos, con lo cual la primera hemos fallado, ¿vale? Pero no se ha perdido la carga gracias al seguro que teníamos, ¿vale? Así que ahora se nos va a plantear una segunda problemática, ¿vale? La lluvia ha borrado el camino ante nosotros. ¿Qué hacemos? Seguir con la misma rota, no arriegarse, volver al desvío, desincumulación. Normalmente la opción de abajo siempre suele ser la opción segura, la que no nos va a hacer perder la carga, pero tampoco nos va a dar recompensas extra. Si alquilamos el seguro, ¿vale? Si contratamos el seguro, siempre hay que contratar la opción arriesgada, porque no tenemos posibilidad de perder la carga. Así que siempre vamos a ir a por la arriesgada. ¿Por nosotros qué hacemos? Seguir por la misma ruta. A ver qué nos pasa, tío. Ahí está. Hemos descubierto algo sobre la persona que busca. Se ha obtenido información. Ojo, ojo, nos han dado puntos. Fijaos, esta es una de las recompensas, ¿vale? Se ha obtenido información. Siguiente, ahí está. La caravana está en una ruta y ya con esto llegaremos hasta el final, ¿vale? Nos van a dar nuestros puntitos. Le damos aquí a completado, pack entregados, ¿vale? Ya esta se nos pone aquí en sombreado. Fijaos cómo nos tienen que haber dado los puntos hasta nivel 23, como yo os dije. Y encima nos han dado puntos de investigación. Nos ha subido la barrita. Esa es una de las recompensas que nos pueden dar. Subir, por ejemplo, la investigación del personaje al que estamos buscando. Fijaos ahora qué maravilla para los siguientes envíos. Por ejemplo, yo quiero enviar el de regalos para soldados. Ya tenemos esa ranura desbloqueada. Esas cuatro ranuras solo hay que desbloquearlas una vez. Y ya nos valen para todos los tipos de envíos, ¿vale? Así que sale bastante rentable el desbloquearlas. Y además cuanto antes mejor porque así las vamos a tener desbloqueadas ya para todo el resto de la temporada. Si todavía no tenéis suficientes insignias, no os preocupéis. Y las desbloqueando poco a poco a medida que podáis. Pero esto nos va a dar una ventaja bastante grande. Sobre todo porque cada día veis que tenemos un envío o bien de botellas para soldados, ¿vale? Que lo tenemos aquí a la izquierda, la bebida para soldados. O bien el de regalos para soldados que son chucherías, ¿vale? Podemos llenar las cuatro cajas con los eventos que tenemos. Ya digo que a mí se me están empezando a acumular también aquí las botellas. Y las... Tengo aquí botellas, caja de botellas. Y tengo aquí calabazas. Tengo suficientes como para hacer envíos mucho más grandes, ¿vale? Así que es importante desbloquear eso para hacer la mayor cantidad de puntos cuanto antes. Y bueno, aprovechando que tengo más cajas, que tengo caramelos, que tengo suficientes puntos para todavía hacer algún envío más. Vamos a hacerlo para ver si vemos... Vamos desbloqueando nuevas recompensas para que veáis que de verdad merece la pena el hacer envíos grandes y además contratar el seguro. También lo que podéis hacer es contratar envíos pequeños. Por ejemplo, si tenéis pocas cajas, no tenéis demasiadas. Lo que podéis hacer es enviar solo una caja que es muy barata de conseguir, muy barata de comprar, ¿vale? Y la podemos enviar sin seguro ni nada, ¿vale? Para aquellos jugadores que consigáis menos puntos. Enviáis estos sin seguro, os podéis arriesgar. Si perdéis, no perdéis tantos puntos porque os van a dar parte de los puntos, ¿vale? Ya veis que nos dan 8 y 21. Si el envío nos lo atacan, vais a perder parte de los puntos. No vais a ganar la recompensa, pero no vais a perder mucho porque realmente estáis haciendo un envío pequeñito. Así que podéis aprovechar para los envíos que hagáis pequeños, ¿vale? Y no contratar seguro y hacerlos de esta manera que os digo, ¿vale? Y así tenéis opciones de ganar regalos que ya vais a ver que si tenemos la suerte de que nos salga, vais a alucinar, ¿vale? Metemos aquí dos cajitas de estas y dos cajitas de estas, ¿vale? 42 y 43. Yo desde luego aquí quiero contratar seguro, ¿vale? En estos envíos grandes, aunque me cueste un pelín más, pero prefiero contratarlo porque así me garantizo que no voy a perder los puntos, que para mí también es una de las cosas más importantes. Iniciamos, tenemos la posibilidad de ganar dos premios, ¿vale? Así que simplemente esperamos, la caravana está en una ruta. Vamos a ver, cerca de la carretera hay una cabaña de la que sale humo. Puede que alguien necesite ayuda o quizás encontremos recursos valiosos. ¿Cuáles son las órdenes? Realizar una parada y explorar la cabaña. Pasar de largo. Bueno, nosotros hemos venido aquí a meternos en problemas porque tenemos un seguro que nos garantiza que no vamos a perder nada. Pues venga, realizamos una parada. Hemos encontrado que podría resultar útil. Se ha obtenido un objeto. Fijaos, carbón. Hombre, no será el mejor de los objetos que nos hayan dado en la vida, pero bueno, carbón. Oye, venga, siguiente. Por lo menos hemos ganado algo, ¿eh? Carbón ya digo que es uno de los peores objetos que he visto yo que pueden tocar aquí, ¿eh? La lluvia ha borrado el camino entre nosotros. ¿Qué hacemos? Esta ya lo hemos visto antes. Nosotros seguimos por la misma ruta. Nos arriesgamos. Somos aguerridos. Claro que sí. Hemos descubierto algo sobre la persona que busca. Se ha obtenido información. Pues exactamente igual que antes. Nos habrá subido el nivel de información. Nosotros ya podemos completar este regalo. Y nos darán los puntos y subiremos los niveles correspondientes. Ya que estamos, vamos a hacer también la de bebidas, ¿vale? Me estoy quedando ya sin puntos. Pero bueno, para eso están los puntos, para gastarlos. Venga, hacemos la de bebidas, ¿vale? Metemos las dos de bebidas que tengo. ¿Tengo tres de bebidas? Ah, pues tengo tres de bebidas. Había comprado una extra. Perfecto. Y las dos cajitas que acabo de comprar ahora mismo. Contratamos el seguro, que son demasiadas cajas como para perderlas. Y vamos a iniciar. Aquí lo malo que solo nos puede tocar un objeto, ¿vale? Pero bueno, la caravana ha pasado. La caravana está en una ruta. Vamos a ver qué nos pasa. Ah, por favor, dame algo bueno. Nos acercamos al antiguo hospital. ¿Qué hacemos? Las medicinas nunca están de más. Así que nos metemos en el hospital. En la opción de tracciones, mejor no perder el tiempo. No quedará nada de utilidad. Pero hombre, no seas así, tan escéptico. Vamos a mirar en el hospital, que seguro que hay algo. Aunque sea nos apuñales o lo que sea. Venga, los packs no han sufrido daños gracias al seguro. Ya veis, más o menos la mitad de las veces conseguiremos algo. Y la otra mitad no nos llevaremos absolutamente nada. Pero por eso, la importancia de contratar un seguro. Y bueno, aunque yo no he tenido demasiada suerte en los objetos que me han tocado. Me ha tocado ahí algo de carbón. También nos han dado información para seguir subiendo esa investigación con el personaje perdido. Fijaos todas las imágenes que me habéis estado enviando durante el día de ayer. Ayer en Discord. Me enviasteis un montón de imágenes de los objetos que se pueden conseguir. Y de verdad que lo vais a flipar. Fijaos, uno que me enviáis aquí, que es una mini-uci. Oye, un arma de fuego. Bastante bien, ¿eh? La siguiente, una pistola de bengalas. Oye, que den armas de fuego no está nada mal. Pero es que aquí empieza ya lo gordo, amigo. Aquí empieza ya lo gordo. Fijaos, una transmisión del todoterreno. Esta temporada, si le damos caño a la temporada, vais a completar las partes más difíciles del todoterreno. Las transmisiones. Ojo, que no es el único el que le han dado transmisiones. Que por aquí tengo otra imagen de otra persona que también le han dado transmisiones. Creo que el caos, por ahí Marvinica, varias personas, Pochosaurio, gracias a todos los que me habéis enviado imágenes. Un abrazo enorme, muchísimas, muchísimas gracias. Pero fijaos, transmisiones a varias personas. Es, de hecho, la imagen que más me habéis enviado. Y la chicha, hombre, yo creo que las transmisiones es difícil, pero las bombonas también. Pues bombonas también. Ahí lo tenéis, chicos. Bombonas también se pueden conseguir. Ojo, que esta temporada puede ser vital para que, a pesar de que no hagáis habitualmente el Bunker Bravo, podáis sacar una buena cantidad de objetos necesarios. Para el todoterreno. De verdad, aunque no podáis contratar el seguro, merece muchísimo la pena arriesgar. Porque las bombonas y las transmisiones son mucho más valiosas que todas las recompensas que nos puedan dar en el pase de temporada. Así que aunque perdáis algunos puntos y no alcancéis las últimas recompensas del pase de temporada, merece muchísimo la pena por lo que nos pueden dar. Por supuesto, otros objetos más mundanos, como el carbón que me han dado a mí. Esta turba, que también, oye, cosas del pantano que no podríamos conseguir de otra manera, ¿vale? Y una guitarra. Ojo, objetos bastante exclusivos, bastante un poquito raros, que no podemos conseguir de manera normal. A no ser que sea así en las temporadas. Así que flipante todo lo que se puede conseguir aquí. La verdad es que me extrañaba bastante que no hubiera transmisiones ni bombonas a lo largo de todo el pase de temporada. Y es porque estaban ocultos aquí, en estas cajas, ¿vale? Bombonas, transmisiones y un montón de objetos. Ya digo, lo que podéis hacer para aquellos que tengáis menos puntos. O por lo menos para el último envío del día, ese que ya solo te quedan puntos, para enviar una última caja. La enviáis, le dais a arriesgaros, ¿vale? Si tenéis suerte, podéis conseguir una transmisión, una bombona o lo que sea. A la larga, quedan todavía 23 días de temporada. Creo que es tiempo suficiente como para intentar conseguir alguna de estas recompensas si le damos bastante caña. Ojo, que uno de los retos más difíciles, o creo yo que el reto más difícil del juego, que es el todoterreno, está cada vez más cerca. Sobre todo con los premios de esta temporada. Si os ha gustado, bien, dejad un buen like. Compartidlo con todos vuestros amigos. Y ya sabéis que aquí, lo más importante es supermerdarse y... Empezarse.